Hola que tal chicos, como están? Mi nombre es Adonis, sean bienvenidos a un videito más de este su canal iPhone Pro y más. Como bien lo puedes leer en el título, el día de hoy te voy a enseñar como puedes enviar un mensaje de WhatsApp o también realizar una llamada sin necesidad de tener que guardar el contacto. Para esto primero tenemos que tener nuestro WhatsApp actualizado y para eso vamos a ir a verificarlo en la tienda de aplicaciones o en el App Store. Si no te ha salido esa actualización, puedes ir de manera manual a buscarlo tú mismo. Vas a entrar aquí a WhatsApp y estando aquí dentro de la página de descarga de WhatsApp en la App Store, vas a verificar que no hay ninguna actualización. Como puedes ver, el mío ya está actualizado y la versión de la que te estoy hablando es esta, que es la 25.2.83. Cuando estés en esta versión, lo único que tienes que hacer es abrir tu aplicación de WhatsApp normal y estando dentro de la aplicación, lo que vas a hacer es que vas a hacer clic aquí en el teléfono o donde realizas las llamadas. Van a aparecerte obviamente las personas con las que tú te has llamado frecuentemente o quien te ha llamado a ti, pero para realizar una llamada nueva o un chat nuevo con una persona a la que no tienes guardado y no tienes que guardar su número, lo que tienes que hacer es clic en este símbolo de más. Te van a aparecer varias opciones, obviamente otra vez los contactos aquí debajo, pero a la que vas a hacer clic es esta que dice llamar a un número. De inmediato se te va a abrir un teclado tal y como el teclado nativo de llamar en nuestro teléfono y a continuación aquí vas a marcar el número de la persona a la que quieres mensajear o llamar. Yo te voy a poner el ejemplo con mi número de negocios que no tengo ningún problema en compartirlo ni en hacerlo público, ya que de igual forma lo publico en las redes sociales para atender a clientes. Este número yo lo tengo guardado, pero esto va a funcionar igual con un número que no tengas guardado. Como puedes ver, cuando yo termino de escribir el número me aparece aquí mi otro yo porque sí está registrado, pero en tu caso no te va a salir nada. Entonces a continuación ya puedes hacer clic en el botón verde para llamarlos o puedes hacer clic en este botón para iniciar un chat con esa persona y poderle enviar mensajes de manera directa, rápida y sin necesidad de tener que guardarlo en tus contactos en tu celular. Así que nada, esto es todo. Espero que te haya servido y te haya gustado este video. Suscríbete para que no te pierdas más tutoriales como estos.